Vaya bichos, ya que estamos aquí Vengan para acá, miren Aquí está mi principito Vaya bichos El día de ahora Les tengo una sorpresa Y es que nada más y nada menos que Ya dejad eso, de ver eso Nada más y nada menos que Fíjame que diferencia hay Es que Mati está bien bonita No, la camisa Yo pensé que estábamos hablando de la belleza Miren Las camisitas que bonitas están Dicen nano nano Yo estuve Y el niño es bien tranquilo Anda ¿Qué le parece? No Bueno, entonces Y atrás dice Mati 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 Es muy chiquito, está bonito Vaya, ustedes miren También, yo, miren Qué bonita Nano 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 Y atrás Nano Y este es más que todo como suéter Y también aquí, ve Y la tela es bien fresca Y la tela es super fresca Y la tela es super fresca 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 Entonces Dos nano, faltan sus otros hijos Mira, ve Uno, dos Y el demás es un adoptado Y el otro Y el otro Entonces miren, la cosa está De que se comunicó conmigo un amigo que se llama Roger Él apoya muchísimo al Salvador 4K Y también, pues, me imagino que ve los videos de Nano Nano Él fue quien mandó estas dos camisas Esta y esta también de Mati Miren, tranquilo está viendo los bichitos Al toto que sea guapo Entonces Roger fue quien mandó esto Él fue quien diseñó todo esto Todo Así que me dijo Él de que Primeramente Dios Más adelantito Va a mandarle camisas Para Todos Jueela Para todos Así que Yo le di muchísimas Pero muchísimas gracias Por este lindo detalle Que me mandó a mí Y a mi niño Matiu Matiu Muchas, pero muchas gracias Y Por favor Quiero agradecerle a él Con darle un apoyito A todos los suscriptores Que van a ver este video Por favor Vayan todos A este canal Miren que se llama Se llama Los Majes Usa 503 Este es el canal De Roger Quien Quien Me mandó Estas camisas Miren El suéter Esta es la camisa Vayan Y suscríbanse Todos Y dejen En el video Que ha subido En el primero Dejen Un comentario Que digan Aquí venimos De parte De Nano Nano Y gracias Por el apoyo Por favor Vayan a suscribirse Y Si ustedes están interesados En una camisa De esta No exactamente Nano Nano Pero si quieren Otro tipo De diseño El de estos Que trabaja Entonces Si ustedes quieren Que una Si una camisa Con un dragón Y con letra Lo que ustedes quieran El Allí En el canal De YouTube También tiene Instagram Allí lo pueden Seguir Y ustedes Pidan O sea Lo piden Y si usted es De Estados Unidos Lo pide Y también es De Estados Unidos Más fácil Para que se les envíe Así que todos Por favor A suscribirse Al canal De Los Mágenes Susa 503 Gracias Gracias Cristina Había esperado Que nosotros Llegaramos Vájate Jenny Yo te lo llevo El niño Va a dormir Va a dormir Anda a sueño Salud Papachito Salud Que más lindo El niño Con cuidado Salud Ya me voy Ok Y tu Y tu abuela No Mi tía va a ir Más tarde Más tarde Vaya Vaya Está bien ¿Qué pasó Walter? Nada Nada Anda a sueño ¿Por qué anda a sueño Papá? Mira No dormiste ¿Por qué? Sentado Me quedé en la cama ¿Por calor? Ah Por calor Dice Vaya Cristina ¿Por qué no los esperó? Si me interesa Mire No Cristina Pero nos atribuimos Pando a su casa Ajá Vaya ¿Estoy todo Traje en sus cuerdas ¿Ya? Sí Sí Vámonos Vámonos ¿Y una lombriz? Para allá vamos Joder Allá vamos A tu casa Tío Nano Las lombrices Se hayan así Tío Nano ¿A dónde podemos encontrar Las lombrices Dicho? Donde hay lodo Vamos a buscar Las lombrices Ahí Si ven un palo Como así Como así Si Como que está pegado Ahí 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 está La lombriz Vaya pues No vamos Véngase Vaya Entonces Cristina Nos hubiera esperado Llegar a su casa Para decir la sorpresa Pero vámonos 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 para su casa Vámonos Ayúdenle a bicho Vaya Vaya La misión ahorita Es ir a buscar Las lombrices Mira esta chimbola Que me lleve En la casa Oh mamolón Esto es para jugar ¿A dónde la llaste? En mi casa Así tiene que estar Oruga Así tiene que estar El ¿Cómo? ¿Cómo lo decís? El La misma Yo voy a buscar Pero voy a buscar Fileros Camarones Chacalines Joel ¿Quién ha escuchado La misión? Pues Joel Chacalines Mira este Joelito Ayer agarró Un camarón ¿Y qué le hicieron? Lo usamos ahí Porque estaba chiquito Joelito lo quería comer Vámonos El Vámonos Diciéndome Llevemos los rusos Cuando vaya Esto no lo ¿Pasó de la Cristina? No ve Ahí abajo Hay una lombriz Es que ¿Para dónde piensan Ustedes que vamos? Es que Por eso les digo Que la Cristina No hubiera esperado aquí Porque Tenemos que decir ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno Vale Vaya Cristina Usted iba lista ¿Por qué? ¿Por qué iba lista Cristina? Ah porque Les tenemos una sorpresa Porque obtiene una sorpresa Y eso ¿Cuánto te hace? Usted iba Con nosotros Porque nos iba a dar Una sorpresa ¿Qué tipo de sorpresa Es la que nos tiene Cristina? Este Un amigo de Alexis Ajá Un amigo de Chimirim Porque Chimirim Que lo conoce Ajá Por Chimirim Ajá Este Le dijo Que quería Que les Invitar A una sopiada De gallina india Lo que quiere es cocinar Una sopiada De gallina india La sopa Que siempre nos hace Usted Ajá Vaya Espera Regresamos Siguiente video Adiós Adiós Adiós